Bueno, estamos a las puertas del inicio de esta gran fiesta deportiva acá en el Club de Tenis Santa Cruz. La ATP Challenger 80, Duff Menkear, que es un torneo para nuestro país único. Comienza el cuadro principal el día 24, con 32 jugadores. Y la etapa clasificatoria comienza el domingo 23, también con una etapa clasificatoria bastante amplia, 24 jugadores. Y bueno, contamos con la presencia de jugadores de todos los países tenísticos del mundo. Una oportunidad única para toda Sudamérica, que puedan, en este circuito espectacular que se inició gracias al trabajo y dedicación de Horacio de la Peña, que la verdad logró algo en Sudamérica único en la historia. No necesitan los jugadores viajar tan lejos como para buscar sus primeros puntos. Y estoy seguro de que va a ser un éxito. Y contamos con el apoyo de la Gobernación, la Alcaldía, el COEM, como para poder tener presencia de público. Que era también un tema que nos preocupaba. Y por suerte, las últimas noticias nos han dado público. ¿Qué deportistas bolivianos van a participar? Bueno, Hugo Delian, Murkel Delian, Boris Arias, Federico Ceballos, esos son nuestros tenistas de Copa Davis y Juan Carlos Prado y Alejandro Mendoza, los juniors que están dando fuerte actualmente en el tenis. Los partidos argentinos, chilenos, son duros, van a dar peleas seguramente y la localidad también tiene que ser. Claro, sí, obvio. Jugar en casa no es lo mismo que jugar en exterior. También contamos con la presencia de, vamos a contar con la presencia de un orgullo de Fernando Velasco, el español que fue top ten muchos años en el circuito. Y de chilenos, muchos argentinos, brasileros, etc.